Leo, Horóscopo 11 de Mayo. Te sientes lleno de actividad y sientes que no puedes parar. Es muy posible que esta noche tengas invitaciones para ir a varias fiestas y saltes de un sitio a otro sin siquiera tener tiempo para conocer a alguien. No te canses si no puedes sacar partido de alguna de las personas con las que te has cruzado. Debe ser agradable pero no muy interesante. Los fines de semana son para descansar y pasar un buen rato, no para hacer una maratón social. En lugar de analizar las cosas desde una perspectiva emocional, hazlo desde un enfoque más filosófico. Constantemente te asalta la sospecha de que todos están en contra tuya. Es probable que estés exagerando la nota de manera olímpica. Tus amigos te servirán de espejo y ellos podrás reflejar tus pensamientos. Si adoptas esta nueva perspectiva, tendrás una comprensión más clara de la situación. Llama ahora y descubre todo sobre tu futuro. Horóscopo 11 de Mayo. Amor. No te detengas antes de que se pare el tren. Sigue en el camino y puede que descubras hoy que estabas equivocado en el pasado. Lo que parece un indicio de que algo no va bien, es sólo el principio de una pequeña transformación que será del todo inesperada para ti. Aprovecha esta situación en la medida de lo posible. ¿Vas a participar en una actividad grupal hoy? Si no estás en pareja, allí podrías conocer a alguien que te atraiga. La energía que se genera en la reunión, la estimulación intelectual de las conversaciones y debates a tu alrededor, más los obvios intereses en común, contribuirán a la relación. Que la timidez no te impida invitar a tu nueva amistad a tomar un café después de la reunión. Seguramente la atracción es recíproca. Diviértete. Horóscopo 11 de Mayo. Trabajo. Tus cuentas estarán saneadas, sólo debes empezar a verlo como un pequeño avance significativo. Puede que debas avanzar en la medida de lo posible con la reserva de dinero de la que dispones, te plantearás invertirlo en mantener una actividad que es totalmente placentera para ti. Haz buen uso del dinero que tienes y podrás obtener mejores beneficios. Aquellos esfuerzos tendientes a progresar en tu carrera y que redundaron en logros pasados, hoy podrían atraer hacia ti la mirada del público. Descubrirás que eres el centro de la atención, tal vez al compartir tus métodos con los demás o al dirigir un grupo de debate. Además, puede vislumbrarse una oportunidad para escribir o disertar sobre tus experiencias. Recibirás elogios de muchas personas, que no sólo te alimentarán el ego sino también el entusiasmo. Horóscopo 11 de Mayo. Dinero. Es posible que hoy puedas concentrarte intensamente y que te apetezca leer mucho. Lo que estás estudiando podría fascinarte tanto que hasta sueñes con ello. No desestimes estos sueños, podrían aportarte nuevas ideas. Es probable que la información que encuentres hoy resulte muy positiva para tu situación laboral. Horóscopo 11 de Mayo. Salud. Si descubres que en el pasado has cometido más de un error, no lo dejes a un lado. Será por algún motivo que has conseguido gestionar mucho mejor tus pequeños logros. Sabes que el tiempo es un bien valioso que siempre ha jugado a tu favor. Te servirá de mucho obtener una nueva perspectiva de tu pasado y futuro. Con ilusión todo es posible. Hoy tus acciones quizás caigan bajo la influencia de un estado mental muy fantasioso. Ten cuidado de consumir sustancias recreativas que te sacan de la realidad por un momento. Tenderás a desear huir al cosmos, pero tarde o temprano tendrás que bajar. Enfrenta los temas ahora antes de sentirte más apesadumbrada de lo que estabas. Entra en acción con la mente clara y despejada. Horóscopo de mañana. Hoy, vas a tener un visitante sorpresa. Quizás un viejo amigo con el cual no hablas hace mucho se pone en contacto contigo. Te querrá sacar a almorzar para ponerse al día y charlar sobre el pasado. O quizás un pariente pase a visitarte. Vas a querer tener bebidas extras a mano para que tus huéspedes se sientan a gusto. Disfrutarás ser el anfitrión. No postergues tu consulta a un profesional a causa de las dolencias que recientemente te han afectado. Hazte un momento para ello. Un ultimátum por parte de tu pareja golpeará tu puerta en el día de hoy. Deberás comenzar a replantearte ciertas conductas. Sacrificios de tiempo atrás finalmente comienzan a dar sus frutos en lo que a lo laboral se refiere. Cosecha tu siembra. Consejo del día, date el tiempo necesario para amoldarte a tus nuevas responsabilidades. Una vez que hayas alcanzado el ritmo óptimo para ti no habrá quien te detenga. Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto. Día accidentado si los hay. Si has planeado algo, mejor quédate en tu casa porque saldrá todo al revés. Promesas incumplidas. Amor. Las heridas han cicatrizado, aún no renace al amor. Si tienes paciencia, ya descubrirás maravillado que te volviste a enamorar. Riqueza, gran regente de empresas y director de masas. Demasiado sensible a la crítica, eres amable y ya no. Bienestar, tienes tendencia a ver el lado positivo de las cosas, esto hace que te sientas a gusto contigo mismo y con fuerzas para luchar por lo que deseas. Gracias por ver el video.